Turcafé es auspiciado por que nada nos vuelva a separar. Sani. Más unidos que nunca. Qué importante es llegar a tiempo. A cerrar un negocio. Llegar al hogar. Encontrarte con tu novia o a un partido. Por eso ATM está en Google Maps, Waze y Moobit. Con Waze podrás ver las rutas alternas o las calles descongestionadas. Y con Moobit y Google Maps podrás saber el horario exacto y las rutas de todos los buses. Descárgate Google Maps, Waze y Moobit para llegar siempre a tiempo. ATM y la Alcaldía, trabajando siempre por tu movilidad y seguridad. Hola a todos, bienvenidos a Turcafé. Hoy tenemos un programa especial. Vamos a entrevistar a la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, la señora Diana Tamahín. Comencemos. Ya nos encontramos con la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, la señora Diana Tamahín. Bienvenida. ¿Qué tal? Muy bien. Gracias. Gracias por la invitación. Feliz de compartir este café acá ahora. Primera vez que vamos a conversar. Y la verdad es que se me vienen muchísimas preguntas de todo tipo. Desde tus orígenes hasta lo que hemos estado viviendo en las últimas semanas y que la Opinión Popular ha estado, digamos, el círculo rojo de redes sociales ha estado muy candente. Y empecemos por ahí. ¿Cómo se le explica a la gente que nos está viendo hoy, que ha habido tanto movimiento en redes sociales, la inscripción del candidato Arauz y la inscripción del candidato El Aso, que fueron en su momento, digamos, interrogadas por la opinión pública? Sí. Bueno, primero hay que tener la certeza y el conocimiento, sobre todo más que la certeza, de que nuestra Constitución es una Constitución garantista de derechos y más de los derechos de participación política. Y sabiendo que la participación política es un derecho humano. Entonces, nuestra Constitución pone requisitos mínimos básicos para poder ser candidato. Y nuestro accionar está siendo respetuoso tanto de la Constitución como de la ley y que no es nada complicado ser candidato de elección popular. En ese sentido, nosotros damos cumplimiento estricto a aquello para que todas las tendencias políticas tengan la posibilidad de participar en las próximas elecciones. Es decir, en ningún momento se cuestionó el tema de las cédulas del candidato Arauz. En su momento se dijo que el candidato Guillermo Lazo supuestamente tenía paraísos fiscales. ¿Cómo se...? En un momento también hubo periodistas que dijeron que estuvo muy generoso estas últimas 48 horas el CNE. Sí, democrático. Yo no diría generoso porque lo generoso no va con lo legal, lo generoso no tiene nada que ver con lo técnico y respetar lo jurídico. Lo que nosotros hacemos es respetar la Constitución. Y, por ejemplo, lo de la cédula, creo que ya el mismo candidato lo aclaró que es lo que sucedió. En el caso del señor Lazo también las pruebas que presenta no son suficientes como para nosotros tomar una decisión y tienen que ser muy apegados en derecho con pruebas contundentes, reales, existentes y no solamente por especulaciones. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. Actuar apegados a derecho y a la ley. ¿Le ha tocado fácil a la naturaleza? No es fácil. Una responsabilidad tan grande como organizar elecciones, ser imparciales, dejar el corazoncito y las ideologías al lado es una lucha constante. Pero, pensando en el país, sabiendo que esta pluralidad le hace bien a la democracia, vemos que sí es un tiempo complejo porque no podemos dejar de pensar que la pandemia nos cambió la vida, que la crisis económica está latente en nuestro país, que la crisis sanitaria, lo político, estamos en un proceso de cambio, a elegir al nuevo mandatario no es nada fácil. Pero, gracias a Dios, tenemos un equipo de jurídico, técnico que nos acompaña y nuestra mente abierta, democrática, dejando atrás los errores que nosotros cuestionábamos, creo que es posible llevar adelante un proceso de elecciones transparente. Diana, también se dijo en su momento que era mucho el monto que el CNE pasaba a los candidatos por un tema de comunicación, de esos procesos. ¿Cuánto es el monto oficial que se les está dando? Sí, eso primero también pasa, no es el CNE el que decide los recursos que se les da para la campaña que tienen derecho los candidatos, es la Constitución. No está en la ley tampoco, está en la Constitución que se debe dar de forma equitativa a todos los candidatos para su promoción electoral. Nosotros bajamos más del 50% siendo muy coherentes con la crisis económica que vive el país, porque para nosotros también es importante la salud y la vida de los ecuatorianos, no está nada por encima de aquello. Y las organizaciones políticas respondieron de forma muy positiva y eso hay que valorar e hicimos una reducción de más del 50%. El Fondo de Promoción Electoral bordea los 20 millones de dólares para todos los candidatos, binomios presidenciales, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales. ¿Cuántos candidatos hay ahorita? En este momento están inscritos 13 y 3 que han agendado para proceder a su inscripción. ¿No te parece que son demasiados candidatos? Sí, sí, son demasiados candidatos porque dispersa a la población también para escoger. En las elecciones pasadas tuvimos 80 mil candidatos inscritos entre principales y suplentes y ahora así como organizaciones políticas reconocidas. Pero volvemos al inicio. Nuestra Constitución determina que las organizaciones políticas pueden conformarse desde el nivel parroquial, cantonal, provincial y nacional. No hay límites. En ese sentido es que nosotros respetamos y quienes quieran conformar un partido político tienen el paso que tienen que dar todos los requisitos y el CNE los reconoce. ¿Cómo se puede ajustar esta situación de tener tantos candidatos? Porque en un país pequeño como Ecuador, digamos con 20 millones de dólares para el fondo de promoción, donde la idea es que la ciudadanía pueda conocer por quién está votando, porque también es muy injusto ir a votar por alguien que no sabe, o por todas las personas que conforman la lista a la que representa. Para Diana, yo sé que no es parte del Consejo Nacional Electoral, pero ¿qué se debería hacer? ¿Qué debería pasar? ¿Por qué es tan libre la inscripción? Porque la Constitución lo reconoce como derecho. Yo lo entiendo. Sin embargo, creo que aquí lo que sucede es que las organizaciones políticas tradicionales fueron perdiendo a sus adherentes, fueron perdiendo credibilidad en cierto punto y a nivel local tuvieron aspiraciones los grupos de personas de conformar su propio movimiento político. Creo que las organizaciones políticas han sufrido un desgaste importante en el tiempo por sus autoridades electas y eso hace que la gente busque otras opciones y da la posibilidad de crear nuevas organizaciones políticas. Yo pienso que puede ser esa una de las situaciones. Sin embargo, también creo que la sociedad y las organizaciones políticas, por su parte, tienen la obligación de ir fortaleciendo su identidad, sus principios ideológicos, incluyendo a jóvenes, por ejemplo, a mujeres, para poder llevar adelante una propuesta más clara para que la gente no se disperse tanto como tenemos ahora. ¿Quién debe poner los límites en inscripción? No hay límites porque tenemos que respetar la Constitución, que es lo que a nosotros nos da la obligación de reconocer a todos los que tenemos presentes y aspiran a tener una organización política. ¿Cómo ha hecho Diana para tener dos vocales de minoría que siempre están cuestionándola? Bueno, en un cuerpo colegiado tenemos que ser conscientes de que siempre va a haber esta dispersión, más ahora cuando tenemos representaciones de diferentes sectores políticos y que están presentes en este cuerpo colegiado. Me parece que es parte de la democracia. Sin embargo, también hay que reconocer que ha habido acuerdos donde hemos votado por unanimidad, pero también en estos desacuerdos lo importante es que lo que decidamos sea a beneficio del país y no a intereses personales o particulares. Hemos hablado de la corrupción en estos últimos meses en el país, seguramente mucho más que en otros años. ¿En el CNE ha estado por ahí circulando la corrupción? ¿Ustedes han detectado actos de corrupción? Bueno, que una investigación seria lo haya detectado y ha iniciado un proceso dentro del CNE no lo conocemos, no lo hay. Hay algunas denuncias que están en proceso de investigación, pero nosotros no podemos juzgar antes que lo haga la autoridad competente. Hay mucha gente que dice que Diana Tamay es correísta. ¿Usted qué responde? Bueno, me han dicho que soy correísta, que soy pachacuti, que soy socialcristiana. Cuando uno toma decisiones y afectan intereses o no es el agrado de otros sectores, siempre habrá tendencias o posiciones que le califiquen que uno está del uno o del otro lado, pero igual yo estoy contenta con las cosas que hago, estoy tranquila, sobre todo con mi conciencia, porque sé que estoy haciendo apegada a derecho. O sea, al sí y al no, ¿usted es correísta? No, yo no soy correísta, yo nací de un movimiento político que es pachacuti, mi ideología, mis principios van por ahí, no los dejaré, pero eso jamás estará por encima de las decisiones que tome como autoridad electoral. Porque como bien lo has dicho, también hay otras voces que dicen que obedeces al PSC. También, cuando la gente tiene que opinar en política, nunca estará conforme, somos árbitros y de algún lado siempre nos pondrán. Pero lo importante es que lo que decidimos esté enmarcado a la ley, eso es lo importante. Lo que sí no dicen, pero es real, es que usted obedece a la ley Schwan. Bueno, tengo mis principios, los valores que me enseñaron mis abuelos, mis padres, mi madre y a eso me debo, nunca voy a fallar a esos principios. Y de eso quiero hablar, por supuesto. Vámonos a un corte y regresamos. Qué importante es llegar a tiempo, a cerrar un negocio, llegar al hogar, encontrarte con tu novia o a un partido. Por eso ATM está en Google Maps, Waze y Mubit. Con Waze podrás ver las rutas alternas o las calles descongestionadas. Y con Mubit y Google Maps podrás saber el horario exacto y las rutas de todos los buses. Descárgate Google Maps, Waze y Mubit para llegar siempre a tiempo. ATM y la Alcaldía, trabajando siempre por tu movilidad y seguridad. El mundo nos dio una lección de humildad. Nos demostró que nada es más importante que una caricia. Que estar cerca de los que queremos. Que un apretón de manos vale más que mil palabras. Vivir esto nos hizo más fuertes. Para levantarnos, regalarnos apretones de manos llenos de ilusión. Y caricias que duren para siempre. No permitamos que nada nos vuelva a separar. Sani, más unidos que nunca. Somos nuevos, pero experimentados. Y salsa. Así que mazo, ingresen y rían con confinados. Y sácame el grillete. Ay, qué escándalo. A mí también. Porque estoy inolvidable. Y tú lo sabes. Tú lo sabes. Y muy pronto, tendremos más shows, más obras y más contenido. Así que bonito. Disfruta e ingresa en casa. Así todo bien chévere. Y señores del CNE, déjenme participar. Seguimos aquí en Tour Café con la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamahind. Pero también tengo que agradecerle, como siempre, al Hotel Oro Verde, que nos atiende tan rico. Mira con esas divinidades que nos han traído, que ya mismo nos lo vamos a terminar. Así que vengan al hotel, porque hoy es mes octubrino, mes guayaco. Así que aprovechen esta comida deliciosa. Diana, nos quedamos en el tema Shuar. Cuéntame, hablábamos en el corte, que siempre te ha costado empezar a estudiar, tu abuelo no quería, tu papá te apoyó. Pero cuéntanos un poco esta historia de la mujer que te lograste convertir. Sí, bueno, me gusta compartir esta historia porque creo que muchas mujeres nos identificamos más allá de la pertenencia étnica, cultural, porque todavía nuestra sociedad es machista. Las mujeres tenemos todavía limitaciones para poder ejercer nuestros derechos y las oportunidades también siempre serán menores para las mujeres y más para las mujeres indígenas. Pero sí, yo vengo de una sociedad donde la mayor de las decisiones, la toma de decisiones son de los hombres. Mi abuelo no quería que estudie en la universidad porque creía que mi rol de mujer era limitarme a casarme, a criar a mis hijos, tener una familia. Pero aquí estamos. Tuve que desafiar a mis propias prácticas culturales, a las creencias, porque yo desde pequeña veía la necesidad y la importancia de que la mujer tenía que romper esos paradigmas para cambiar una sociedad y tratar de buscar una sociedad más incluyente y equitativa. Aquí estoy con esos desafíos que no han pasado. Todavía no es bien visto en algunos sectores que una mujer esté al frente de grandes responsabilidades y siempre lo miran, no con dos ojos, sino con cuatro, con seis, con millones. Y estás más expuesta al escrutinio público en la toma de decisiones, qué haces, qué dejas de hacer. Y siempre estamos pensando en aquello. Pero yo creo que esa es la lucha que debemos hacer para que podamos dejar un mejor futuro a nuestros hijos. ¿Alguna característica de esta comunidad Shuar que hoy, de tus raíces, de tu educación, de tu crecimiento, la sigas adaptando más allá de que siempre te veo que usas estos collares, de que promueves de alguna manera el arte, las artesanías? ¿Ha sido muy complicado tener el cargo que tienes y también pertenecer a un grupo minoritario como es la comunidad Shuar? Sí, es bastante complicado porque, como te dije, siempre estamos mirando y haciendo el camino para que las otras mujeres que vienen detrás nuestro lo hagan mucho mejor. Estoy convencida de aquello y tratar de que lo que ven sea lo mejor que uno puede dar. Eso es un gran desafío. Y amo, amo mi pueblo, amo mi cultura, porque creo que una de las características más bonitas que tenemos, sobre todo las culturas amazónicas, es que jamás nos damos por vencidos. Somos luchadores, venimos de una selva que tiene muchos peligros, muchos riesgos y sabemos salir adelante, pese a esos desafíos, esos obstáculos que se pueden presentar en la vida y eso de no darse por vencidos, ser persistentes, hasta llegar a la meta. ¿Nunca te has querido dar por vencida? A veces sí, a veces sí, a veces siento que ya no puedo más, como se dice, a punto de tirar la toalla, pero cuando miro a mi alrededor y veo que mucha gente tiene esperanza, veo a mis hijos, entonces digo, no, tengo que seguir para adelante porque no me puedo detener. A veces uno se cansa, pierde a veces hasta la esperanza, pero siempre digo, mañana será otro día y habrá pasado, todo tiene solución y así seguimos. Entonces, yo valoro ese espíritu guerrero que me heredaron mis abuelos, mi pueblo, mi madre, una mujer luchadora y eso me inspira para seguir adelante. ¿Y le has perdido el gusto a la política? No, no, la política es muy bonita, la política te da oportunidades para servir. Lamentablemente, cuando la política ya rebasa esos límites donde ya no es política, es otra cosa, como la violencia política es donde nosotros tenemos que pensar y combatirla. Por eso, cuando entré al Consejo Nacional Electoral, lo primero que pensé es luchar por la participación política de las mujeres, porque las mujeres tenemos esa posibilidad de hacerlo también, muchas capacidades, y combatir la violencia política. Hay muy pocas candidatas mujeres. Ahora, una sola, pero esperamos que en los próximos años, porque eso es uno de los logros, uno de los recuerdos más bonitos que me llevaré de haber pasado por la presidencia del Consejo Nacional Electoral, haber logrado, junto a otras mujeres, al movimiento de mujeres, jóvenes, de que nuestra ley garantice que cada vez vayan mujeres sumándose a la política, sean cabezas de lista, y lleguemos a un momento en que el 50% de las mujeres sean cabezas de lista, igual que los hombres. Y la incorporación de los jóvenes. Ahora la ley obliga que las organizaciones políticas consideren que entre sus listas el 25% de jóvenes para conformar la lista de candidatos. ¿Jóvenes de qué edad a qué edad? De 18 años a 29 años de edad. ¿No te parece que este concepto, porque claro, te pregunto si te has desilusionado a la política, porque la política está hoy relacionada a la corrupción, está relacionada al tema de que no avanzamos, a los mismos de siempre, al mismo discurso, al que tú dices político y es un aprovechador, que se quiere hacer millonario rápido, etc. Hay muy pocos, yo diría contados con las manos, las personas que tal vez bajo mi punto de vista te podríamos decir, no lo sé, o sea, me parece que es un gran aporte al país. ¿Cómo se le dice a los jóvenes hoy, la política realmente es para servir? ¿Cómo un joven de hoy puede ver este escenario y decir, yo quiero ser político sin ensuciarme? Es que es posible. Está ahí el desafío. Siempre y cuando yo tengo la oportunidad de conversar con jóvenes o con mujeres, les pregunto eso, ¿cómo sienten? Y me contestan justo como tú lo acabas de describir, que es la corrupción, etc. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? Cambiamos con que más jóvenes y mujeres y hombres también se incorporen, gente honesta, porque si no lo hacemos y no nos ponemos el uniforme de combate contra la corrupción, va a seguir eso inquistado. Pero si hay más gente honesta, más gente buena, jóvenes, con muchas aspiraciones, que se decidan hacer política y de la buena, limpia, transparente, vamos a cambiar. No dejemos a otros que hagan lo que nosotros quisiéramos hacer en bien. Dicen que otra forma de ser corrupto es aceptar un cargo por el cual no estás preparado. Entonces, si jóvenes de 18 a 29 años, digamos que es una especie de obligación ponerlos en tus listas, ¿cómo puede estar preparado un joven de 18 años para ejercer la política? No considero yo que eso sea corrupción. Yo creo que ese es un discurso para no dar oportunidad a la gente que participe. ¿Tú crees que cualquier persona puede ser presidente o candidato que no necesariamente tenga que tener alguna instrucción superior o educativa distinta? Así es, así es. Nuestros abuelos, mis abuelos no sabían leer y escribir, pero eran sabios. Te enseñaban lo que era la honestidad, la justicia, la compartir, la generosidad, la solidaridad. Esos principios y esos valores no están en los libros y no se aprende, sino de la familia. Entonces, yo creo que hay que dar oportunidad. Y yo inicié la política sin saber absolutamente nada. Siempre comparo con algo, porque yo fui diputada la primera vez, no había sido nada en la política y me dieron la oportunidad el movimiento político Pachacuti. Y siempre comparo, porque primero vine a vivir aquí, en una ciudad que no conocía. Yo venía de un pueblo. Bueno, batirme en este mundo tan difícil, yo siempre comparo como que a mí me lanzaron de una avioneta sin paracaídas. Entonces, ¿cómo te defiendes? Tienes que asumir el desafío. Yo me preparé por mi cuenta. Lamentablemente, los partidos políticos no les preparan a los jóvenes, a las mujeres, no nos dan las herramientas para ir a ese espacio tan complicado. Me tuve que preparar por mi cuenta y salir victoriosa de aquello. Bien, sin olvidar los principios que me enseñaron en la casa mis padres, pero con la misión fija de qué es lo que tenía que hacer. Y hay que prepararse, hay que leer, hay que estudiar, hay que buscar y también hay que exigir que nos den esas oportunidades y generar esos espacios para hacer bien lo que tenemos que hacer. Y no hace falta para cambiar nuestra sociedad, te digo, estar solo en la política. Siempre les digo, en todo lo que hagamos, si soy ama de casa, seré la mejor ama de casa, si soy estudiante, el mejor estudiante del curso, si soy taxista, el mejor taxista de mi país. Entonces, cada quien haciendo lo mejor que se puede en lo que estemos, creo que es posible lograr cambiar esta sociedad. Ya elegiste, ya tienes candidato favorito, ya sabes por quién vas a votar. Sí, claro, por supuesto, tengo la claridad por quién voy a votar, pero no sé si pueda votar. Porque en las elecciones pasadas tenemos que estar monitoreando, moviéndonos, mirando que todo esté bien, hay problemas. Entonces, no tenemos tiempo. Ahora voy a hacer el esfuerzo para ir a dar mi voto, por supuesto. Vámonos un corte y regresamos con la parte final. Vámonos un corte y regresamos con la parte final. ¡Vámonos un corte y regresamos con la parte final! ¡Vámonos un corte y regresamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Afuera! 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 Y tú lo sabes, tú lo sabes. Y muy pronto tendremos más shows, más obras y más contenido. Así que bonito. Disfruta e ingresa en casa. Así todo bien chévere. Y señores del CNE, déjenme participar. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en la parte final. Gracias Diana por habernos acompañado. Un poco para resumir la primera vuelta, la segunda vuelta y la importancia de ir a votar, ¿no? Muy importante, sí. Más allá de que es una obligación, ¿por qué es tan importante? Más allá de que todos sabemos de que es un deber cívico, de que es la persona que nos va a gobernar durante los próximos cuatro años. Y luego para no quejarnos por las puras. Porque si, claro, decimos que no nos interesa y no vamos a votar y no importa que me multen, es bien fácil después criticar a través de las redes. Los ecuatorianos tenemos para las próximas elecciones todo el poder para decidir quién va a dirigir nuestro país. El poder del voto. Nosotros decidimos, los ciudadanos decidimos quién va a estar ejerciendo la presidencia o presidenta, será de la república, quién sabe, y los asambleístas, tanto nacionales como provinciales. No debemos renunciar a ese derecho. Está en nuestras manos decidir a las mejores personas, a las mejores propuestas. Por eso es importante de que ahora hagamos el esfuerzo los ecuatorianos, de que aprovechemos de buena manera las redes sociales, por ejemplo, los medios de comunicación, que miremos información oficial. Queremos nosotros ahora, como Consejo Nacional Electoral, que la ciudadanía tenga la información y el voto sea un voto informado. Por eso vamos a organizar debates de los candidatos presidenciales. ¿Cuántos van a haber? Dos debates. Dos debates. Uno en primera vuelta y otro en segunda vuelta. Va a ser muy importante. ¿Tienen obligatoriedad los candidatos de ir al debate? Así es. Hay sanciones si no acuden a los debates y nosotros tenemos la responsabilidad de llevar adelante eso. Esperemos que ese sea un espacio de altura, de debate, de ideas, no de otra cosa, sino de ideas por respeto al pueblo ecuatoriano y porque el pueblo ecuatoriano se merece saber por quién votar, cuál es la propuesta que más le conviene y así tendrá que decidir. Por eso es muy importante ir a votar. ¿Crees que el voto debe continuar siendo obligatorio? En mi opinión personal, sí. Sí, porque de alguna manera nos obliga, obviamente, mirar y decir, bueno, voy a mirar por quién voy a votar y no evadir esa responsabilidad para que otros decidan a quién yo quiero que me represente. Entonces yo creo que es importante, pero en todo caso creo que la sociedad tiene que ir madurando, las organizaciones políticas tienen que aportar en este sentido. En otros países no se lo hace, pero creo que no es momento todavía de no pensar o de pensar que el voto no debe ser obligatorio. ¿La primera vuelta cuándo es? La primera vuelta el 7 de febrero tendremos y la segunda vuelta el 11 de abril. Perfecto. Te quiero agradecer, Diana, por habernos acompañado hoy día. Ha sido un gusto conversar contigo. Igual, gracias por la oportunidad y siempre estamos a las órdenes porque creo que espacios como estos nos dan la posibilidad de llegar a la gente y sobre todo decirles ahora a los candidatos que están ya siendo escritos toda la suerte del mundo. Gracias y gracias a todos. Nos vemos el próximo domingo con más Turcafé. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!